El Decreto Nacional 2542 barra 91 establece que los colegios privados tienen hasta el 31 de octubre para comunicar los valores de las cuotas y matrícula del año 2020, aunque establece que el monto de los aranceles no podrá ser modificado durante el transcurso del año lectivo. El incremento de las cuotas varía según sean colegios confesionales o no confesionales. Los confesionales comunicaron un aumento del 30 al 40%. Los no confesionales incrementarán entre el 40 y el 50%. Una vez al año se paga la matrícula escolar. Las cuotas varían según el nivel educativo. De esta forma rondarán. Los confesionales desde 1.000 pesos hasta los 5.000. Los no confesionales desde 3.000 a 9.000 pesos. Acá hemos tratado de que todos tengan más o menos el mismo criterio, que puedan hacer ahora una suba y atendiendo a las dificultades por las que todas estamos pasando y conocemos como país y como provincia, y que el otro incremento lo puedan hacer más adelante. Los incrementos se pueden hacer en el orden en el que suben los salarios, digamos, pero bueno, no ha habido mucha suba de salario. Entre el 30 y el 35% ha sido la suba general, tanto de los colegios, estoy hablando de los colegios confesionales, ¿no? Tanto de los colegios congregacionales como los colegios de los obispados, porque los colegios de los obispados no tienen cuota, no tienen subvención, quiero decir, perdón, no cobran cuota a sus chicos, a sus familias. Así que, bueno, dependiendo de eso, dependiendo de lo que ofrece el colegio, dependiendo de la subvención que tengan los colegios, de eso se han hecho las cuentas, digamos así, y dependiendo de eso ha subido la matrícula a cada cole.